Me decían al revés, a ver vos Claudia decime si estoy equivocada, que a los shows él iba acompañado con 30 personas, pero ahora que está preso, los que estaban ahí haciéndole el aguante eran la mitad. Ah, bueno, muy bien. ¿Vos lo ves a eso? Sí, sí, eso sí. Entonces, se lo decís a él. Sí, sí, yo le digo siempre los que están afuera y él sabe, se entera por los que le escriben, saben quién están. Él tiene que saber. ¿Quién está y quién se borró? Muy bien, muy bien. ¿Vos dijiste algo? Perdón que interrumpa, vos dijiste algo muy importante que quiero aprovechar en este día. Mira, cuando hay tanta gente alrededor de uno, ahí te das cuenta la verdadera amistad y los verdaderos amigos. Pueden ser 30, pero en las malas es cuando el verdadero amigo o amiga está. Hablando de los amigos verdaderos. Escuchame, los amigos del campeón, amor. Hablando de amistades verdaderas, Wanda Nara, ¿se comunicó con vos? No, no, en un momento me mandó un mensajito en el primer tiempo, fuerzas, Claudia, otras cositas así, dándome aliento. En todo este momento. Ah, bueno, buena onda. Ah, bueno, sí, bueno. Eliana está al tanto de, ¿se enteró lo que está atravesando Wanda? Yo, la última vez que estuve con él, el martes, no, no quise decir nada. Igual si miras tele debes saber, pero no te hizo mencionar el tema. Pero no, no, yo tampoco le mencioné el tema. ¿Y vos no le mandaste algún mensajito a Wanda para desearle lo mejor? No, no, no. Está bien, está bien. Es un tema muy privado. Cada uno con su sufrimiento. Claro, pero aparte hay un momento que tampoco ella, viste, no sé si va a estar o no en las redes. Está bien, para no molestar. Si no querés molestar. No, no. Y le vas a contar a... El respeto, ante todo, viste. ¿Le vas a contar a Eliana o vas a preferir que se entere de un día o cuando salga? A lo mejor ya se enteró, después sí, o sea, es un tema en todos lados, o sea, sí, se va a enterar. Y él les abraza y se comunicará después más adelante. Pero él esperaba que ella esté más presente porque eran carne y uña en un momento y... Muy amigos, sí. De repente nada. Y sí, pero, viste, también la posición de ella tampoco, o sea, te podés imaginar que no puede acercarse, o sea, no sé cómo... Es un escándalo si llega ahí. Claro, no, no, no. Pero estamos muy amigos. Pero pasa también por una cuestión de respeto, o sea, te imaginas que tiene sus hijos, su familia, entonces me parece como que hay que respetar. Su marido, su marido. Pero el hecho que te haya mandado un mensajito, perdón, pero habla bien de Wanda, ¿eh? Sí, claro que sí. Te mandó un mensajito, es una manera respetuosa de estar sin invadir. Sí, 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 sí. Aparte ella dijo, o sea, que cuando hay una amistad, cuando uno tiene como realmente amigo a alguien, o sea, no necesitas tampoco, o sea, como ella está bien, siempre hace notorio todo, se sabe todo, pero a lo mejor en ese momento no era para andar diciendo, sí, yo le mandé saludos, sí, yo... Totalmente. Y uno lo defienden desde adentro, no desde el corazón. Bueno, ahí tenemos a Fabi, saca una carta y si querés decir lo que... Lo que vos quieras, Claudia.